Estoy encerrado aquí, muy muy lejos de ti Tu cuerpo está en mi mente y me muero por verte Y tus fotos en mi habitación Cada instante es un adiós Escribo tu nombre y al fin te quedas Tus labios tan tibios con dudas, tu apresa Extraño tus ojos, color almendrá Es solo un recuerdo lo que me dejas Escribo tu nombre y al fin te quedas Tus labios tan tibios como la hierba Y yo te imagino, eres la reina De un cuento de hadas, una sirena Con este amor Con este amor Un saludo grande a mis amigos de Entre Ríos Próxima semana, sábado 14 Nos vemos allá, gango Abrazos Chao Vamos a arranque Y como dice Un mensaje de amor Me dejaron tus labios Perfume de rosas en mi corazón Un mensaje de amor Me dejaron tus labios Perfume de rosas en mi corazón Arriba Arriba, arriba, arriba ¡Cantamos! Como un tatuaje en mi corazón Que yo he amado tu gran amor No lo puedo borrar No lo puedo borrar Como un tatuaje en mi corazón Que yo he grabado tu gran amor No lo puedo borrar No lo puedo borrar Como un tatuaje en mi corazón Que yo he grabado tu gran amor No lo puedo borrar No lo puedo borrar Como un tatuaje en mi corazón Que yo he grabado tu gran amor No lo puedo borrar No lo puedo borrar Y no lo puedo olvidar Y no lo puedo olvidar